La Cámara Nacional de la Industria Editorial prende focos rojos, pues aunque crecen los ingresos económicos, este 2012 sigue estancada la producción editorial desde 2006. El presidente de la Cámara hace un llamado a Enrique Peña Nieto. Es necesario que las nuevas autoridades que toman el poder el próximo 1 de diciembre sean conscientes de la necesidad de que en el país de invertir en libros para las escuelas, para bibliotecas y cuando menos tratar de llegar a los índices que establece la OCDE de libros por escuela y libros por alumnos. ¡Gracias!